Si tu corazón está lleno de angustia o temor, tienes que saber que solamente Dios puede quitar de tu corazón el temor. Solamente Dios está dispuesto a darte su ayuda siempre, cualquiera sea tu preocupación, no importa cuál. Dios es el único que puede quitar tu temor y angustia del corazón. Y hay un Salmo que a mí me encanta, que quiero compartir con ustedes. Quiero que sea también un Salmo que ustedes recuerden cuando vengan los momentos difíciles. Está en Salmo 56.3 En el día que temo, yo en ti confío. Cuando tengo miedo, hermano, cuando tengo angustia, me acuerdo del Salmo 56 y digo, Señor, hoy es el día que temo. ¿Sabes qué, Señor? En ti confío. No sé qué va a pasar, no sé cómo vas a hacer, no sé cómo se va a solucionar, pero Señor, en ti confío. Porque yo sé sus promesas. Porque yo sé que aunque ahora estoy pasando un momento de angustia y temor, ese momento va a terminar y van a venir mejores días. Y yo sé que Dios cuida de mí. Y yo sé que pase lo que pasó, Él tiene el control. Y aún así puedo tener angustia y temor, pero me refugio en mi Dios. Porque yo oro, yo leo su palabra y creo en sus promesas. Te pregunto, ¿oras? ¿Lees su palabra? ¿Crees en sus promesas? Porque ahí es donde nosotros vamos a entender y vamos a poder decir como dijo acá el salmista en 56.3 El día en que temo, yo en ti confío. Yo en ti confío.